Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G. Bueno, en este vídeo os traigo una aplicación que se llama Domi, que en unos sencillos pasos vas a poder descargar la ROM tanto global como la china para tu Xiaomi o tu Pocophone. La verdad es que es una aplicación muy útil, o por lo menos yo la veo de mucha utilidad, porque en casa también tengo amigos y demás que me dicen Oye, yo tengo un Redmi Note 6, ¿sabes cuál es la última actualización que ha tenido? O ¿dónde puedes cargar la ROM? Y la verdad es que, como son gente que tampoco se manejan a lo mejor en foros y demás, pues les cuesta la misma vida tener el dispositivo actualizado. Para los más despistados también, que a lo mejor no saben que ha salido la versión nueva o no les salta, entonces esta aplicación viene fenomenal. Porque ya os digo que en unos sencillos pasos, directamente desde el móvil, puedes flashear una versión nueva sin problemas. Bien, luego comentaremos cómo es el proceso y qué es lo que hace, pero bueno, antes de empezar quiero darle las gracias a Izadi Egizabal por haberme dejado hacer el vídeo de la aplicación y darle también las gracias a él, tanto como Mariuka77 y DJ Static, por hacer esta aplicación, porque la verdad es que viene muy bien. Ambos son, pues, del staff de miui.es, así que os recomiendo que vayáis a la página, os suscribáis y, bueno, echéis un ojo al foro, porque la verdad es que está bastante bien. Bien, dicho esto, os voy a enseñar cómo funciona la aplicación, porque ya os digo que está estupendamente. Es esta que estáis viendo aquí, ¿vale? Una vez descargada, pues la abrimos y nos vamos a encontrar este menú con tres sencillos pasos. Bien, yo en este caso, pues vamos a, debajo del teléfono, vamos a seleccionar el dispositivo que tenemos. Podemos utilizar tanto el teclado como deslizar, ¿vale? Yo en este caso, como tengo un Mi 9T, no sé si es que lo pone separado, que tiene toda la pinta, ¿no? Mi 9T, vale. K20 o Mi 9T. Le damos y ya directamente, pues, me pone cuál es el dispositivo que tengo, ¿no? Bien, ahora nos vamos al tipo de ROM. En este caso, pues, tenemos la global estable y la china estable. Y hago un paréntesis aquí. Bien, si tú te vas a los ajustes de tu dispositivo, le das a Sobre el Teléfono, y en la parte donde pone versión MIUI, aquí te pone E de España, E de España, A de América, E, E, A, significa que tienes una ROM europea, significa que esa ROM global ha pasado por la Unión Europea, le han metido pequeñas modificaciones, como puede ser el volumen, que lo cambiaron para que no sonara tan fuerte y demás, y no vas a poder utilizar esa descarga encima de esta ROM. Tienes que tener esta, o sea, la MIUI global sin nomenclatura E, E, A, ¿vale? Muy importante porque yo hablé con Isadi y me dijo que simplemente trabajaban con las ROM oficiales y las chinas, no trabajaban con esas pequeñas modificaciones que luego mete la Unión Europea y demás. Así que, por eso os digo que es muy importante. Si no lo tenéis, pues, cogéis Mi Flash o Xiaomi Tools V2 y ponéis la última, y a raíz de aquí, pues, vais utilizando la aplicación. Muy importante. Otra cosa también a destacar es que, que ya lo ha visto también en los propios ajustes del teléfono, es que no puedes ir bajando y subiendo a tu antojo. O sea, subiendo seguramente sí, pero bajando no. O sea, yo no puedo, por ejemplo, darle a Global Estable, que es la mía, y me salen muchas variantes. La mía es la que está de color rojo, ¿vale? Que es la versión 11, en este caso es MIUI 11, .0.2. Yo no puedo coger y decir, oye, pues, tengo ganas de probar la V10 III y dale aquí a la última, ¿vale? Me la descargo vía Fastboot para utilizarla con Mi Flash, o me la descargo vía Recovery para utilizarla dentro del actualizador de Xiaomi o desde el teléfono de la RP. Ojo con esto porque hay muchas ROMs que tienen el anti-rollback, ¿vale? Ya sabéis que se pusieron finos de que no se podía poner una ROM china en una Global y al revés, ¿vale? Así que mucho ojo con esto. Yo, la utilidad que la veo, hombre, obviamente, sí, sabes cuándo está el anti-rollback, puedes preguntar el foro y demás, yo no me las sé todas, pero puedes bajar de versión por si no te ha gustado, por ejemplo, MIUI 11, pues bajas a la V10, que está más abajo, ¿vale? Dos escalones más debajo. Pero siempre tienes que mirar que eso, que no tenga anti-rollback, que no tenga bloqueo por región ni nada de eso. Yo en este caso, imaginaros que no tengo el teléfono actualizado a MIUI 11. Entonces, pues, yo le daría a la primera y la única que me sale de momento es el recovery, ¿vale? Porque es la versión que está, no está para hacerlo vía fastboot. Y yo cojo, pues, le doy a descargar o le doy a copiar para pasárselo a un amigo. Bien, si deslizamos hacia abajo ya se está descargando. Como estáis viendo, muy sencillo, no tiene ninguna pérdida. Bien, una vez descargado, imaginaros que ya tenemos descargado lo que es la ROM, nos tenemos que ir a los ajustes del dispositivo sobre el teléfono y actualizador del sistema. Si tú le das aquí a los tres puntitos y te pone seleccionar paquete de actualización, vas al directorio donde se ha descargado la ROM, la ponéis, se reinicia y listo. No perdéis los datos porque es una actualización encima y listo. ¿Qué pasa? Esto es una actualización en sucio, ¿vale? Esto es como cuando te llega una actualización y lo haces y listo. Hay gente que evidentemente tiene problemas luego con baterías, con cosas, a mí nunca me ha pasado. Y siempre se recomienda, pues obviamente, instalarla desde cero. Hay gente que a lo mejor selecciona el paquete, instala MIUI 11 y hace un formateo de fábrica y se suele quedar MIUI 11 y ya pues directamente vas poniendo todas las cosas para que no arrastre archivos de MIUI 10. Y esto es una cosa que, bueno, ya os digo, nunca me ha pasado nada raro. Podéis hacerlo sin problemas y listo. Si eres un poquito más tiquis-miquis, pues bueno, pues coges, te la descargas si tienes ruteado el teléfono y tienes el teléfono RP, te metes, haces los wails pertinentes, perdón, e instalas la actualización encima, o sea que como queráis. Bien, si no sale este menú, tenéis que darle, da igual que ponga aquí un 11 o un 10, tenéis que darle 7 veces aquí encima hasta que salga un mensaje flotante. Y ya podéis darle los 3 puntitos y seleccionar el paquete de actualización. En este caso, si os vais a download, elegís el paquete de actualización, se cargará una barrita aquí abajo, se reiniciará y ya podréis utilizar la ROM. Esto viene muy bien, no lo he probado porque yo lo he hecho de forma oficial, para la gente que tenga la ROM, que ya os digo, la global estable, y quiera instalar MIUI 11, que sea que hay mucha gente de los MI9T que están esperando, y el MI9T Pro también, e incluso los Redmi Note 7, que hay gente que ya tiene MIUI 11 y quieren tenerlo, pues oye, te bajas la aplicación, no lo sé, voy a probarlo, a ver si lo tienen, y listo, te la descargas y no tiene más misterio. Vamos a buscar, por ejemplo, del Redmi Note 7, Redmi Note 7, le he dado el 8, perdón, Redmi Note 7. Bien, le damos al tipo de ROM, en este caso pues salen tres, que es la global, la china estable y la china developer. Nosotros queremos la global siempre. Global, y si le damos a la última versión, pues efectivamente nos dice que tiene MIUI 11. O sea, si tienes un Redmi Note 7, descárgate esta, y si tienes la ROM sin la EEA, pues la descargas y metes el paquete y actualizas. Una aplicación que viene fenomenal, y ya desde aquí os digo que estas aplicaciones a mí me encantan, porque así tengo un mayor control de, oye, pues yo tengo tal ROM y quiero poner esto, oye, me pasa esto, que es que llevo el terminal desde febrero, estamos en diciembre, y no me ha saltado ninguna actualización. Pues claro, siempre tendrás que ver qué tipo de ROM llevas, si no es una modificada, y luego pues obviamente la que tengas. Aquí te digo que te va a venir muy bien, porque si tú, por ejemplo, tienes un Redmi Note 7, y dices, oye, yo es que tengo la versión 10.3.9, que es raro, aquí me sale que hay muchísimas más hacia adelante y no ha pasado. Puedes ir directamente desde la 10 a la 11, no hace falta que tengas que flashear las 4 que están por encima, ¿vale? Es muy sencillo. Que tienes el DWRP y quieres instalarlo, pues directamente. Te descargas la ROM, le das a download, y te metes en el recovery, y simplemente haciendo wipe cache, pues instalas la ROM y listo. Ya os digo, fenomenal. Una aplicación que no consume apenas batería, nada, porque es al momento de descargarte la ROM. Y una aplicación que pesa muy poquito. Como es una aplicación que, sí, yo no la conocía, no sé, a nivel, tampoco me he fijado, por ejemplo, cuántas descargas tienes, la verdad es que he ido porque necesitaba instalarla, y digo, oye, pues lo necesito. Pero como es una aplicación que, bueno, que está ahí en proceso poco a poco, ¿vale? No echéis cuenta, por ejemplo, al 1, porque sigue insistiendo en que según la región, según si tienes el anterior 4, según de la ROM que venga, si está modificada o no, está perfecta, la verdad es que está muy bien, ¿vale? Después los comentarios, pues ya os digo que son muy positivos, y está fenomenal. Como tampoco es una aplicación que tuviera tantas descargas, y es una pena, porque yo creo que a día de hoy, hace poco, leí una noticia que en Amazon, los 20 teléfonos más vendidos eran de Xiaomi, hay gente que no conoce esto, pues, oye, descargate la aplicación, mantente al día de las actualizaciones que tiene, y listo. Y, bueno, yo lo que haría es eso, es partir de una base oficial, da igual a la que vayas, en este caso, ya os digo, imagínate si tienes un Redmi Note 7, imagínate, yo pondría una de estas, de aquí abajo, y luego actualizaría la última. Esto por mi flash, y luego, pues, cargas la aplicación, y lo haces desde el paquete de actualización. Ya os digo que, cuando salen estas aplicaciones, a mí me mola muchísimo, por el simple hecho de que son muy fáciles de usar, no tienes que estar exactamente mirando en XDA, en la cintestomanía, en Mobile Dual SIM, y hay tantas versiones que dices, es que no, no, no sé, no sé, no sé cuál es mi dispositivo, me estoy guiando, no sé cómo se descarga, no sé cómo se hace, y, bueno, y veía bastante necesario un vídeo así, para que sepáis cómo se instala la aplicación, la ROM y las cosas, es muy sencillo, la verdad es que, a partir de esta semana, que ya os digo que estoy muy contento de ver el terminal, iré subiendo bastante contenido, miraré también si hay alguna herramienta para poder facilitaros la instalación de más cosas en el Mi 9T, o en los Xiaomi en general, como pasó con el Xiaomi Tools W2, y, bueno, simplemente eso, darle las gracias de nuevo al equipo por haber desarrollado esta aplicación, muchísimas gracias por haberme dejado subir el vídeo, hacerme caso y pasaros por mi web.es, porque hay muchísimas noticias, me consta, creo, hasta incluso que tienen hasta un grupo de Telegram, ¿vale?, no lo he buscado, pero seguramente lo tengan, por si es más fácil que vosotros por ahí habléis, o os suscribáis si tengáis las noticias más a mano, pero ya os digo, chapo, chapo por la aplicación, está muy bien, es una barbaridad lo que ayuda a esta aplicación, por lo menos a mí, y al entorno mío de que no saben la mitad de las cosas, porque, bueno, de la familia, pues yo soy el único que toquetea y trastea, pero hay gente que no tiene ni idea de estas cosas, así que luego paso la aplicación por el grupo, y le explico el vídeo este como estaba explicado aquí ahora mismo, y bueno, pues ya que lo pongan yo que es muy sencillo. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, decirme, bueno, pues si tenéis algún tipo de problema, abajo la ponéis en la caja de comentarios, y poco más, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el siguiente, hasta la próxima.